Te vi pasar con tu carita de ángel y ojos Te probí, sonrisa bien brillante, te seguí No sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué Con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a gozar Cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído, me gusta si quiero Que vengas conmigo esta noche y tomar junto a ti El café de las mañanas, despertarte a veces Moco haciéndote en mi cama y mirar tu cara Tu carita sonriente, que sepa la gente Que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería, no me atreve a decir No te vayas por Dios, quédate por favor Te dije al oído, me gusta si quiero Que duermas conmigo esta noche y tomar junto a ti El café de las mañanas, despertarte a veces Complaciéndote en mi cama y mirar tu cara Tu carita sonriente, que sepa la gente Que te quiero y que me quieres Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista E-A-L-O Pasado pisado girl, rico puedo volverte a ver Toda la mamá pasa a mí, vi tus fotos en internet Toda, toda, y en verdad que tú la tienes toda Más joven y rebelde con el amor Quizá fue el destino, te quiero volver a ver Toda mi camino, como aquel atardecer Que suele suceder, que el amor es viejo nunca puede Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista De Estapalapa, para el mundo Los Ángeles, Azules Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor La primera vista Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez Quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Con honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez, honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies ¡Muchas gracias! ¡Vamos arriba todos y aplaudiendo! ¡Vamos arriba todos y aplaudiendo! ¡Vamos arriba todos y aplaudiendo! Te quiero sin portar, lo que la historia decida Que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor, yo no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo, teme que serás mejor Si no digo que te amo, porque tengo el corazón equivocado Porque eres de demasiado, sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado, que su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo, ni sin ti Con ustedes Pepe Aguilas Duele tanto la verdad Me vivo en la melancolía A saber que no eres mí Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad Es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría Quiero hacerte que te amo Y eres tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni casarte algún dolor Créeme que serás mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Te he equivocado Porque eres el potencial Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Que es con él y no a mi lado Y contigo Y sin ti Y es que tengo el corazón Te he equivocado Equivoqueado por quererte demasiado Sin que seas para mí Y por qué sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Y contigo Me sentí Los ángeles, azules y viven los años Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Porque me he entregado a ti No puedo ser feliz, necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Porque me he entregado a ti No puedo ser feliz, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos La Cucía Me voy a saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Me voy a saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevando de mis sentimientos Llevando de mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevando de mis sentimientos 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 Con tu carita de ángel y ojos de pluví, sonrisa bien brillante, te seguí. No sé, mi instinto me llevaba hacia ti. Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar. Te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar. La rola que sonaba incitada a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos. Te dije al oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche. Tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a veces nunca haciéndote en mi cama. Y mirar tu cara, tu carita sonriente, que sepa la gente que te quiero y que me quiero. Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes. Si soy el primero o el último en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vista. Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré. Y ojalá que nos volvamos a ver, porque contigo le he pasado muy bien. Por más que yo quería, no me atrevié a decir no te vayas, por Dios quédate por favor. Te dije al oído, me gusta si quiero que duermas conmigo esta noche. Tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a veces complaciéndote en mi cama. Y mirar tu cara, tu carita sonriente, que sepa la gente que te quiero y que me quieres. Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes. Si soy el primero o el último en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vista. L-A-L-O Pasado pisado, girl, rico puedo volverte a ver. Pero más me pasa a mí, vi tus fotos en internet. Todo, todo, y en verdad que tú la tienes toda. Más joven y rebelde con el amor. Quizá fue el destino, te quiero volver a ver. Está en mi camino, como aquel atardecer. Suele suceder que el amor es ciego, nunca puedes ver. Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes. Si soy la primera o la última en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vista. De Estapalapa, Juan El Mundo. Los Ángeles, Azules. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. La primera vista. Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací, al verte a ti, bonita mujer. Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista. Amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor con toda el alma. Amor con toda el alma. Linda es tu sencillez, tu honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací. Al verte a ti, bonita mujer. Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista. Amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor con toda el alma. Amor con toda el alma. Linda es tu sencillez, tu honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Amor con toda el alma. Amor con toda el alma. Amor con toda la vida. Amor con toda el alma. No era un par en que soñar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin portar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Con ustedes Pepe Aguilé No es de tanto la verdad Que vivo en la melancolía A saber que no eres mí Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad No falta sinceridad Ni es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría Quiero ser que te amo Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Y contigo Y sin ti Y es que tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Y contigo Y sin ti Pepe Navidad Pepe Navidad Y Los Ángeles de Chile Gracias ¡Venga todo, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Los Ángeles! ¡Azules! Y bien al cruzar Ahora más que nunca te necesito junto a mí Tu abandones, mi amor Te heñado a ti Lo conozco de ti Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí, no abandones mi amor Que me he entregado a ti, lo que ves sobre ti, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos ¡Li, li, li, li! ¡Li, li, li, li! ¡Li, li, li, li! Me duele a saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Me duele a saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos, es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos ¡Li, li, 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 li... Te vi pasar Con tu carita de ángel y ojos de rubí Sonrisa bien brillante te seguí No sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar Pedí un fuerte tequila para gozar Te vi con tus amigas Me acerqué Con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba Incitada a gozar Cuerpo a cuerpo Tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído Me gusta si quiero que vengas conmigo Esta noche y tomar Junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces Paseándote en mi cama Y mirar tu cara Tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero Y que me quiero Sin pensar en el pasado Ni el presente No me importa amor Saber de dónde vienes Si soy el primero O el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Me voy por hoy Pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería No me atreve a decir No te vayas Por Dios Quédate por favor Te dije al oído Me gusta si quiero que duermas conmigo Esta noche y tomar Junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces Paseándote en mi cama Y mirar tu cara Tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero No me quieres Sin pensar en el pasado Ni el presente No me importa amor Saber de dónde vienes Si soy el primero O el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista L-A-L-O Pasado pisado girl Rico puedo volverte a ver Toda la mamá pasa a mí Vi tus fotos en internet Toda, toda Y en verdad que tú la tienes toda Más joven y rebelde con el amor Quizá fue el destino Te quiero volver a ver Todo mi camino Como que el atardecer Suele suceder Y la mujer ciego nunca puede Sin pensar en el pasado Ni el presente No me importa amor Saber de dónde vienes Si soy la primera O la última en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista De esta palabra Para el mundo Los ángeles Azules Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor La primera vista Amor, 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 amor Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Mi ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Mujer, niña, mi niña, mujer Linda es tu sencillez Honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Muchas gracias Muchas gracias Vamos arriba todos y aplaudiendo No era mi padre en ti soñar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin portar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Crema que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado Porque verte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Ni contigo Ni contigo Ni sin ti Con ustedes Pepe Aguilé No es de tanto la verdad Que vivo en la melancolía A saber que no eres mí Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad Ni es cuestión de cobardía Lo que siento Lo que siento gritaría Quiero hacerte te amar Y eres tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Créeme que serás mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado Porque eres de mi cielo Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Y contigo Y sin ti Y es que tengo el corazón Equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Y contigo Y sin ti Sin que seas para mí Silent night Holy night All is calm All is bright Round your virgin Mother and child Mother and child Holy If I so tender and mine Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent night Holy night Shelf of quake Hath the sight Glories free from heaven afar Heavenly hosts sing Hallelujah Christ the Savior is born Christ the Savior is born Silent night Holy night Son of God Love your life Rain and bees From thy holy face With the dawn of redeeming grace Jesus, Lord of thy birth Jesus, Lord of thy birth Silent night Holy night All is calm All is bright Round your virgin Mother and child Holy Holy That's so tender And mine Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Or do you need more Is there something else you're searching for I'm falling In all the good times I find myself longing For change And in the bad times And in the bad times I fear myself Tell me something Tell me something Aren't you tired Trying to fill that void Trying to fill that void Or do you need more In all the good times I fear myself I'm off the deep end I'm off the deep end In the shallow In the shallow In the shallow We're far from the shallow now Oh, 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 oh Oh, oh, oh Wooo-oh-oh-oh-oh Wooo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh I love the deep end Watch as I dive in I'll never meet the ground Crash on a surface where they can't hurt us But fall from the shadow now In the shadow In the shadow In the shadow We're far from the shadow now Picture-perfect memories scattered all around the floor Reaching for the phone cause I can't find it anymore And I wonder if I ever cross your mind For me it happens all the time It's a quarter after one I'm all alone and I need you now Said I wouldn't call but I lost all control And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now Another shot of whiskey Can't stop looking at the door Wishing you'd come sweeping And I need you now And I need you now Said I wouldn't call It's a quarter after one I'm all alone and I need you now And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now I just need you now And I need you now Moscow I don't know how I can do without I don't know how I can do without I don't know how I can fly I don't know how I can do without Los ángeles azules y viven los años Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te he entregado a ti, yo por eso te vi Necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te he entregado a ti, yo por eso te vi Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos 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 Llevándote mi caso Llevándote mis sentimientos Llevándote para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos ¡Gracias! ¡Gracias!